Cinco de la tarde en el Palacio Nacional, Marcena dijo hoy que todavía el salón no está ubicado al mediodía. Ahora hay muchas ideas y muchos planteamientos, algunos interesantes, otros disparatados, como siempre, y es lo lógico, hoy en la reunión van a determinar la metodología. Hay algunas preocupaciones, Ángel, tú que fuiste legislador. En el sentido del tiempo, de la duración del proceso anterior, que duró varios meses, y que fue muy tedioso, se reunían los lunes por televisión y... ¿Cuál telenovela? Y bueno, entonces comenzó muy interesante, luego eso fue bajando el interés, una semana, dos, un mes, dos meses, tres meses, creo que llegó a cuatro. Entonces en esta ocasión deberíamos aprender de errores que pudieron cometer. Pero en aquella ocasión eran todas las altas cortes. Ahora es solo cuatro jueces y cinco magistrados del tribunal superior electoral. Y cinco magistrados y quizás el constitucional se discute sobre uno del constitucional. Eso debe ser breve. Aquí llamó a Héctor Guzmán, un político de mucha experiencia, y dijo que se extiende el proceso para llevarlo hasta diciembre. Bueno, viene entrando Héctor. Para que recoja también a los del constitucional. Pero oígame. Buenas tardes, Héctor Guzmán. Oh. Hablando del rey de Roma. Hablando de Héctor Guzmán. Pero aprovecho y se lo digo a Héctor Guzmán por radio y se lo digo en vivo aquí. Óyame, extender esta telenovela del Consejo de la Magistratura hasta diciembre. Era el diciembre 28 que cumplen los, la primera cantidad de jueces, primer grupo del constitucional. Sería una barbaridad como para hacer lo que amenaza Consuelo con frecuencia. De lanzarse por la ventana. No te vayas a decir. Eso, eso ha extendido hasta diciembre, es un horror. Entonces, yo creo que sería muy, muy... Mira, Cristian. Pero sería muy, muy cuesta arriba. Estamos el 15 de mayo. Extender eso por más de seis meses. Porque además no son todas las cortes como tú apuntabas un ratito. Otra cosa, yo creo que hay que ponderar, aunque los nuevos se van a quejar, con razón. Hay que ponderar si los evaluados, al menos en el caso de los jueces de corte. Anteriormente. Si los evaluados anteriormente ya se pueden dar por evaluados. Yo entiendo que la gente que asume ahora, por ejemplo los de PRM que son nuevos, digan, no, pero que yo no los evalué. Por ejemplo, el caso de Paliza que es abogado. Yo no los evalué, yo no sé. Pero es la continuidad. Pero debería, 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 debería discutirse la posibilidad que al menos en los casos de jueces... Es la metodología, yo digo hoy. Debería discutirse en esta metodología si se puede dar ya por interrogado, por estudiado, por evaluado. Al menos los jueces de corte. Comprendo. Porque hay que... Agilizar. Agilizar. Hay que ser los menos traumáticos. Y que, y que, es un problema de dignidad y respeto, que la gente no quede con la sensación de que lo llevaron a una coreografía que todo estaba determinado de antemano. Porque eso es muy odioso. Hay gente de mucho prestigio que usted no la puede poner a esa vaina. Mira, en el caso que tú planteas, Cristian, como preocupación y ocupación, porque te estás ocupando del tema, yo pienso que no hay condiciones para que esto se extienda hasta diciembre. Yo pienso que en diciembre habrá una nueva convocatoria para resolver los casos que están de frente al 2018 y es inteligente que entonces Danilo lo conforme. ¿Por qué? Porque resulta que es posible, voy a, oigan, escríbanlo ahí su braya y pónganlo en negrita. Es posible que en agosto la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura sea distinta. ¿Me entiendes? Entonces, si en agosto... No, pero no especula, espérate, Cristian, no especula. No, 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 no entra en eso, no entra en eso. Lo que te voy a decir es que la titularidad es de la presidencia de la Cámara, no de la persona. Precisamente. De la presidencia. Precisamente. O sea, esté ahí un hombre o una mujer, es del que esté ahí. Precisamente. Precisamente, precisamente, pero la aclaración, la aclaración está de más. No, la aclaración no está de más, porque en el caso del senador o del diputado, es la persona, hay que elegir. O sea, a Paliza lo eligieron, a doña Josefa Castillo, a doña Josefa la eligieron la persona. Ahora, en el caso de la presidencia de la Cámara y del Senado, se elige la titularidad, el que esté ahí. Solamente cambiaría si el presidente... No, va a cambiar el agosto. Espérate, si el presidente de la Cámara fuera... La Cámara no es esa muchacha, sino otro. No, le toca a Rubén Maldonado. Le toca a Maldonado. Según la... Según la presidencia. Y Rubén Maldonado no responde al sector de Danilo Medina. Y la Constitución tiene que hacer reparo en esa parte. No, perdóname, perdóname. Yo estoy diciendo, no me cambie la cuestión. No, 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 yo no estoy cambiando nada. Yo estoy diciendo que posiblemente... No, es un acuerdo que está ahí. Posiblemente, en agosto, la conformación del Consejo podría cambiar, por cuanto Danilo está obligado a tomar acciones, decisiones de votación y de selección ahora. Porque luego podría terminar con dos jueces de la Suprema. Dos jueces de la Suprema. Dos jueces han dicho que van a votar con Danilo. Perfecto. Y dos figuras más de él. Y terminará tres a tres los votos de Danilo y de de Leonel. Y los dos que más o menos son independientes de la oposición. Entonces, es una situación complicada. Danilo va a votar ahora. En esta etapa de cuatro jueces de la Suprema y los cinco miembros del Tribunal Superior Electoral. Yo quisiera que nosotros dejáramos que se defina el proceso de esta tarde. Que es simplemente... La metodología. La metodología a implementarse. Sí, pero eso te toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. Eso te toma tiempo de discusión. No, porque ya hay una experiencia. Ya hay dos experiencias. Sí, pero PRM está planteando una serie de cambios que son importantes. Hay dos experiencias de cómo se hace el procedimiento de recepción de las propuestas, de tiempo y periodo de las propuestas, de evaluación de esas propuestas. Se sabe cuáles son las metodologías. Entonces, ante esa metodología ya implementada en dos ocasiones por Leonel Fernández en una ocasión, por las dos veces en Leonel Fernández... El consejo se reúne y decide correcto. Y toma decisiones al respecto. Perfecto. Pero ya hay dos modelos. O sea, aquí no se van a inventar el agua tibia ni cuestión de esta. Es mejorar cosas. Es mejorar exactamente. Que hay propuestas a los fines. Aprobado eso esta tarde, que puede usted tener una reunión de dos horas, no más, ponerse de acuerdo. Posterior a eso, los plazos estarán definidos. Para este proceso de cuatro selecciones, más cinco del Tribunal Superior Electoral. Y creo que hay la urgencia de que se defina lo del Tribunal Superior Electoral. Nosotros no podemos darnos el lujo de ir al año que viene sin un Tribunal Superior Electoral. Ah, no, 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 posible. No es que diga que esto va a durar hasta diciembre y que se quede abierta la... Rumba abierta para baile. Podría quedarse abierta la sesión y con los cambios que se den o no en la Cámara de Diputados, completar de nuevo o reintegrar la conformación del Consejo. Pero ahí adentro, en no más de dos meses, tiene que haber resultado de este proceso. No puede ser más de dos meses. Los números están ahí en el tiempo. A ver más, junio, julio, agosto. Agosto. Entonces, en ese periodo no se le va a dar a quienes estén haciendo. Ahora, ¿por qué prefiero, por qué le planteo que respetemos el procedimiento que se debe dar esta tarde? Porque ya hoy la prensa recoge propuestas de nombre. Ustedes saben que yo estoy de acuerdo con don Jorge Suero Isa. ¿Para cuál es el tribunal? Para el superior electoral. ¡Ay, yo también! Sí, yo estoy de acuerdo. Para lo que él quiera. También, para lo que él quiera. Yo estoy de acuerdo. Después de 14 años la Suprema, ¿usted cree que es el superior? Bueno, compañero, bueno, pero yo no le estoy poniendo... Yo digo él que vaya. Yo por eso prefiero, por eso yo prefiero que antes de que se pongan a hacer propuestas, le hagan consultas a la gente y no los quemen así. ¿Por qué? Quizás no está de acuerdo. Tú sabes que en otras ocasiones él lo ha rechazado, otras situaciones. 14 de presidente de la Suprema, encabezar un poder, ir ahora al tribunal de la Suprema... Iba a ir como vicepresidente y lo rechazó. Luego le presentaron una membresía y no lo aceptó. No baja, no baja, es un tribunal ya, el término es... Acabezar un poder público, es diferente. Él estuvo a punto de aceptar lo de la Junta Central Electoral. Ay, yo no sabía eso. Sí, claro, claro. Porque... Él acarició... Acarició... Pero él lo dijo. Acarició... Te estoy diciendo, acarició la idea de manera significativa. No entiendo, hay mucha... Hay mucha opinión favorable de que él debe estar... Yo lo digo por él, yo lo digo por él, que él... Yo sí. No es bueno que comencemos a quemar nombres en la opinión pública hasta que no se habilite el proceso. Ahora, sobre lo que tú dices, y tenemos que entrar con Héctor, porque le estamos dando fundo a su posición. Héctor Guzmán. Héctor Guzmán. Si se dice en función de lo que tú has planteado, se resuelve en dos meses. Lo de los primer grupos del Constitucional, que vence el 28 de diciembre... Entonces, perfectamente, a los fines de esos intereses grupales, que tú has colocado en contexto, podrían perfectamente esperar eso de diciembre 28, agosto o septiembre del año que viene, cuando ya estaría Camacho. Perfecto, pero... Y está la Suprema ahí... En agosto del 18... Y la Suprema está ahí a tiro de hit. Sí, correcto. Que podrían completarse en diciembre, sí, del que viene... Del 18, o después de agosto del 18, que... Estaríamos a meses, porque ahora se han tomado siete meses de plazo después de la fecha de convocatoria. Ahora, ¿qué elemento yo quiero que tú tomes en cuenta, Cristian? Que a los fines... El detalle importante para Danilo Medina... Porque ustedes siguen poniendo al hombre por encima de las instituciones, y yo estoy convencido... No, 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 los políticos siguen poniendo por encima de las instituciones. No somos nosotros. Son ellos. Son ellos. Oye, ¿por qué tú dices ustedes? Son ellos. Yo insisto, compañero. Insista. De todas más... Consuelo, no se ría. Hombre, verdad. Insisto... Nosotros somos que los nombramos. Insisto en que en el caso de Danilo Medina, él está convocado, obligado por la historia, a cambiar... No, obligado, no, obligado. A cambiar este esquema que se ha montado en el país de estar politizando estos procesos. Él está convocado a hacerlo históricamente. Debería. ¿Y por qué te refiero a esto, Cristian? Porque lo del Tribunal Constitucional es diferente. El escenario es totalmente diferente para diciembre del año que viene, enero del año que viene, porque eso vence el 28 y entra en enero. Eso no se sabe hasta cuándo llegará. ¿Por qué te da la clave el señor Franklin Almeida? ¿Qué es lo que está pendiente en el Tribunal Constitucional? Definir sobre si Danilo está en su primer periodo constitucional o en su segundo. Cambia fuera, bueno, es que va a ir. El sol en la tarde. Ahorra en la mañana, en la tarde.